hola mis hermanos bendiciones para todos tiempo atrás nosotros hicimos una serie de rey david y ahora nosotros estamos aquí es aquí es un oasis en el medio del desierto nosotros estamos en el medio del desierto y aquí está una de las cuevas que rey david se escondió cuando saúl vino a buscarlo para matar entonces si ustedes ven ahí lleno de cuevas y aquí estoy en ese lugar donde él se escondió aquí en el desierto porque el rey saúl quería matarlo realmente un lugar muy especial para mí estar aquí y perdonación quería compartir con ustedes bendiciones que dios lo bendiga